Música 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 Es inconfundible, ¿eh? Al tanto es que es la moda bienvenida A tuya le amas sonríe en el que vive A tuya le amas sonríe en el que vive Y damos la bienvenida, damos la bienvenida Bienvenida de todo corazón De todo corazón, de todo corazón ¡Bienvenido! ¡Cállate, cállate, venida! ¡Cállate, cállate, venida! ¡Cállate, cállate, venida! ¡A la madre de Manuel! ¡Les damos la bienvenida! Bueno, cuando vio la voz de la poquita Es inconfundible